Hay que dar chance, poco a poco la gente va tomando conciencia de lo que sucede, compañero. Miren, no le quieren nada a este bribón, nada. Yo me he reunido con él ocho veces y lo que planteamos fue que queríamos seguridad. Y siempre nos decía lo mismo, vamos a encontrar la solución. Voy a contratar a 74 policías. Y tiene un año, dos meses, que no ha hecho nada. Ustedes le creen a alguien que moviliza al ejército para impedir que el pueblo se manifieste. ¿Le creen o no? Díganlo con valor, compañeros. Miren, le voy a hacer unas preguntas aquí a Mario. No le digo ni presidente, porque para mí ya no es presidente. Él escogió, él escogió estar en contra del pueblo. Quiso estar al lado de los criminales. Y eso hizo, compañeros. Y si yo, que me conteste aquí, en esta Asamblea Popular, que me conteste a quién le concedió el palenque de gallos de Chupancigo. ¿A quién se lo dejó? A los criminales, compañeros. No se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta que en la feria cobran 3.500 pesos semanales a los comerciantes que tienen bares y cantinas y todos los giros rojos que hay ahí. No se ha dado cuenta, presidente, o se sigue disimulado. ¡No! Que nos conteste el presidente ¿Qué hizo con las combis? Con los 30 permisos de las combis que había hecho Chupancigo. ¿A quién se las dio? A los grupos criminales, compañeros. ¡No! No se daba cuenta el señor que había muchos vendedores foráneos y que le invadía la Alameda y el Zócalo abajo, abajo de su despacho. ¿No se daba cuenta? O sea, sí ha disimulado. ¡Sí ha disimulado! Y digo, no se daba cuenta lo que vivía el pueblo de Locotito, lo que vivía el pueblo de Bujoneras, lo que vivía el pueblo de Los Caminos, lo que vivía el pueblo de Haciendita, lo que vivía el pueblo de Buenavista, lo que vivía Cajeles. No se daba cuenta que había siembra de drogas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Sí, perdónenme. Sí, 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 sí actuó, pero retiró a su policía para que no hubiera ningún problema si pudieran actuar. Pudieran actuar libremente. ¿Cuántas veces se fue a hablar? Pidiendo auxilio por los secuestros, por las extorsiones, por el derecho del piso. ¿Y quién ahora que creamos en él? Nadie por encima de la ley, ni los criminales, ni los que están en el poder. Nadie. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice el artículo 21 de la Constitución? Porque a lo mejor el Presidente nunca lo ha leído. Dice, compañeros, dice que la seguridad corresponde darla a la Federación, a los estados, al Distrito Federal, a los municipios. Que les toca prevenir, investigar, perseguir a todos ellos y que por ley están obligados a unirse en un sistema nacional de seguridad. ¿Le pueden creer a este señor? Claro que no, compañeros. Claro que yo tampoco le creo a Mario Moreno Arcos. Y se equivoca. Por ahí alguien dijo que Mario Moreno había sido electo por el pueblo. A lo mejor por algunas partes del pueblo. Pero aquí en el Valle de Locotito, no votó por Mario. El Locotito nunca va a ser vencido, ¿eh? El Locotito ha puesto un gran ejemplo de valor. Y miren, vamos a meter a la Policía Comunitaria a Chistancingo. Les guste o no les guste, es cierto, todos queremos paz. Pero no se les olvide que la Constitución dice que la soberanía popular radica en el pueblo. Y que todo poder público demanda del pueblo y que deben estar para su servicio. Por eso, aquí está la Asamblea de este pueblo del Valle de Locotito. Y los felicito, compañeros. Vieron al Valle, se decidieron. Y que bueno, ¡que viva el Valle de Locotito! ¡Que viva el Valle de Locotito! ¡Y que viva Guerrero! ¡Que viva! Gracias, profesor. Para ir poco a poco, atendiendo la problemática y planteando sus soluciones. Y sobre ello, se establecerá la relación de pueblo-autoridad. Y ante esa situación, es el Presidente Municipal quien va a acordar con los pueblos. Gracias. Solamente para ya cerrar y con las conclusiones, después de lo que he escuchado esta tarde aquí, quiero decirles que con toda la responsabilidad que implica ser el Presidente Municipal, aunque a algunos no les guste, he venido aquí con toda responsabilidad a darles la cara, a escucharles, a escuchar sus planteamientos y, por supuesto, a buscar soluciones. Vamos a reunirnos en los próximos días. Estaremos reuniendo con cada uno de los pueblos. Seguramente habrán de hacer sus asambleas e irán determinando cuáles son las acciones a seguir. Yo estaré muy atento. He tomado nota de los planteamientos que ha hecho Bruno para que yo los haga del conocimiento ante la instancia estatal y federal. Y, por supuesto, todas las veces que haya necesidad de venir, estaré aquí nuevamente. Ayer, cuando teníamos la reunión, que teníamos el encuentro, hubo rondines del Ejército. Me pidieron ahí que si podía yo intervenir a efecto de que hubiese prudencia. Yo hablé con el General y, por supuesto, se lo pedí. Hablé con el Gobernador y, por supuesto, se lo pedí. Y creo que en términos generales se han mantenido al margen. Y, por supuesto, yo estaré muy al pendiente de que la paz y la tranquilidad se vaya dando aquí. Desde anoche, que anduvimos recorriendo esta región, que terminamos por ahí de las 2, 3 de la mañana con Bruno, y nos reincorporamos hoy nuevamente, después de actividades que tuvimos temprano. Para una cosa que ya se ha dicho, garantizar los derechos humanos de la gente. Y garantizar los derechos humanos de la gente es de todos, de todos los actores que participan en un movimiento de esta naturaleza, con justa razón. No podemos cerrar los ojos ante la necesidad de seguridad que pide el pueblo. Palabras sabias de Bruno. Nosotros ensuciamos el agua y nosotros hay que limpiarla. Interpretando en mi concepto es que todos, todos tenemos algo que hacer en esta situación en la que nos encontramos, no tan solo en Guerrero, en una buena parte de la República. Pero nos interesa Guerrero. Nos interesa Guerrero y por eso la Comisión de Derechos Humanos, que es un instrumento de ustedes, no es una institución del gobierno. Es una institución de ustedes, que tiene que representar a ustedes y que tiene que servirles a ustedes. Por eso estamos aquí nosotros. Por eso estamos aquí del lado del pueblo. Y estamos abriendo los espacios, propiciando los espacios y además siendo testigos de una cosa tan bonita como es esta Asamblea General del Pueblo, donde se escuchó con toda libertad a quienes coinciden en pensamientos y a quienes no coinciden con ellos. Y eso es importante. Eso ya es un logro. El resistir como autoridad, que no es fácil, aquí el presidente municipal, a nombre de la Comisión, se lo reconozco, porque no es fácil. No es fácil, el poder desgasta. Y puede haber buenas intenciones, pero muchas veces el fenómeno social es tal que desgasta al funcionario. Y vamos a estar en estas reuniones propiciando el diálogo entre las autoridades, que aún cuando haya diferencias, vámonos por las coincidencias. Y ahí vamos a salir. Yo agradezco, yo no soy el tema central aquí, yo agradezco a los que sí lo son, de darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes y de comprometernos que la Comisión de Derechos Humanos es un instrumento de ustedes, no del gobierno. Es de ustedes y yo estoy aquí por ustedes. Gracias.